Las contradicciones naturales de nuestra sociedad siempre se razonan por el amor. Hoy día un gran luchador social, el Padre Pío de la Vá. Después de estar entre nosotros, después de los creos y las creencias, en un momento de alzar las banderas porque, como digo, en una paradoja de amor me gustaría a mí, a él, dedicarle esta canción que se llama El viejo común. El viejo aunque fuera comunista, se sienta a tu mar, la arreglea. Mientras buena lluvia caiga fuera, con vos besos, el viejo de esa. Mientras buena lluvia caiga fuera, porque coinciden en su ventana, palomas grises son la pena que es humana. Palomas grises son la pena que es humana. Palomas grises son la pena que es humana. Tome a sus ojos a un día lejos Cuando pide un beso, una muchacha, un pensamiento Cuando pide un beso, una muchacha, un pensamiento Cree que ya nada nos sorprende Que seguro de espanto, desgastó el llanto Seguro de espanto, desgastó el llanto Recuerdo canciones que cantaba Y conversaciones con amigos hasta el alma Y conversaciones con amigos hasta el alma Recuerdo la esquina de su casa Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba Y ahora en sus ojos también llueve No estoy soltente Y aún le puede No estoy soltente No lo creo No lo creo No lo creo Oh, 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 oh Oh, 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 oh